aquí estoy con brian miren a brian y yo soy un youtuber suscríbanse a mi canal y ese es mi canal los dos somos amigos pero yo nada más que yo le gano a brian en fútbol verdad brian yo le paso haciendo túneles muchas cosas ese es mi canal también el mío de la ley suscríbanse para llegar a los 10 10 mil suscriptores por favor suscríbanse no vamos a jugar y aquí vamos a hacer un pvp para contra brian a brian ya le peguen todo rojo le estoy pegando a brian yo le gano en amarillos en amarillos no me gano espero aquel ayer estábamos jugando sala de amarillos verdad estábamos jugando él contra mí eso era él contra mí y yo me dejé que me sacara dos rondas y cuando llegamos a cinco a cinco los hijos lazo lazo ajá y porque él me había sacado dos rondas primero porque yo me dejé y luego lo remonté luego él llevaba yo me dejé que me sacara las cinco rondas llevaba cinco y yo dos luego yo lo remonté a las cinco y cuando llevamos cinco a cinco dijo lazo no sé por qué dijo lazo pero dijo lazo etiqueten aquí qué significa lazo etiqueten porque nosotros no sabemos los que juegan pvp los que juegan free etiqueten yo quiero un pvp contra don de donato yo también soy yo también soy fan de soy suco soy fan número uno de suco etiqueten a soy suco aquí abajito en los comentarios por favor dale también denle like denle like esperamos y